Muy buenos días, saludos al taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller Es un gusto y es un placer que estén nuevamente aquí acompañándome El día de hoy vamos a iniciar un nuevo proyecto, ya tenemos aquí nuestro hilo en el bastidor Tenemos también los colores que vamos a ocupar, en este caso vamos a ocupar hilo rojo, hilo azul marino y color blanco El día de hoy les voy a enseñar o les voy a mostrar una variante del casillero doble Vamos a hacer un casillero con tres colores, con la finalidad de hacer un detalle, un dibujo a nuestra hamaca En este caso el detalle va a ir en el casillero y les voy a mostrar como se hace Adelante Lo primero que vamos a hacer para hacer este casillero es que vamos a hacer, ya saben, el uno que no corre Vamos a hacer una gaza Perdón, vamos a meter nuestro hilo por acá Vamos a sacar la punta aquí Hacemos una gaza, aquí está la punta de la gaza Y simplemente la punta la metemos por en medio y jalamos Vamos a dejar un espacio de dos dedos, así, un poquito más Por ahí Este espacio es importante que quede porque vamos a meter la aguja por este espacio Entonces si es muy pequeño no cabe y no se puede hacer Ahí está el nudo Y ya para que no corra lo que vamos a hacer es hacerle un nudo ciego Hacia abajo Y de esta manera ya no corre De acuerdo Bien, vamos a continuar con el casillero Permíteme, a ver Normalmente lo que hacemos es que vamos hacia allá Regresamos, damos una vuelta Es decir, tendemos dos de estos hilos Para el caso del casillero doble Eso no se hace así Lo que vamos a hacer Es que vamos a partir de aquí De este primer hilo Vamos a ir formando lo que es ya el casillero Solamente vamos a tender un hilo Venga, se acompañen Ahí se ha tendido nuestro primer hilo ¿Sí? Y en el casillero sencillo lo que hacemos es tender el segundo hilo Y empezar a amarrar de allá En este caso no En este caso lo que vamos a hacer es A partir del primer hilo ya vamos a ir amarrando De igual manera dejamos el espacio de los dos dedos Y por aquí Vamos a empezar a formar nuestro casillero Con el nudo que ya conocemos Pasamos Son gasas, miren Pasamos el hilo para allá Y por el medio Tendemos ¿Sí? Vamos a medir La medida de nuestro casillero Es próximamente esto Si te puedes explicar lo más posible Para que vean cómo se hace el nudo Pasamos la gasa Y ahí detenemos con los dedos Hacemos una segunda gasa Ahí está la gasa Volvemos a pasar Ahí está Este es el nudo Del casillero Del casillero Acuérdense que en la primera vuelta Son dos nudos Ya en la segunda vuelta es un solo nudo Entonces Voy a tener los Voy a terminar la primera parte Que son estos dos hilos Y los veo en el otro extremo Para continuar con el casillero Ok Aquí ya terminamos de hacer Los doce casilleros O las doce separaciones Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar El segundo color Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Miren Vamos a amarrar Con el nudo de barrilito Que ya conocemos Si ya sé que tiene un nombre técnico Pero Aquí se conoce Como un nudo de barrilito Y se los muestro Como se hace Si Dos vueltas Se pasa por el medio Y es un nudo que corre así Ahí estamos agregando el primero El otro es el de la aguja Y pero lo vamos a hacer De igual manera Miren Como si estuviera Como si la aguja Fuera la punta Damos Pondamos nuestro dedo Damos una vuelta Damos una segunda vuelta Si Y pasamos por el medio Para que se forme el nudo Y queden unidas Las dos agujas Se escucha música de fondo No tengo los derechos Es involuntario Este es mis vecinos Si Y ya Aquí están los dos nudos Y lo que hacemos simplemente Es que Los corremos Al toparse Ya no corren Entre más se jalen Pues más se van a ir apretando Esa es la La cuestión de este nudo Correcto Entonces ya empezamos Y lo que hacemos Es que vamos a amarrar Vamos a hacer nudos Así Igual Uno Vamos a agarrar Tres Para que Se fije En nuestro casillero Nada más Son dos Pero podemos agarrar Tres No pasa nada Ya que nuestro casillero No se esté corriendo Ok Hice un nudo aquí Si vemos el segundo casillero Aquí es el segundo nudo Aquí no voy a este A Amarrar Miren Aquí están los dos hilos Aquí está el segundo nudo Aquí no voy a amarrar Me lo voy a saltar Y lo que voy a hacer Es que voy a amarrar Aquí Tienes que tener mucho cuidado Cuando hacemos este casillero De que estemos amarrando El hilo de arriba Y no el hilo de abajo Ese es el hilo de arriba Queda arriba Pasamos simplemente Nuestra aguja Y el nudo se hace En la parte de atrás Tomamos los dos Y Amarramos Ok Ahí está Entonces ahí está la muestra De cómo se continúa El casillero Amarramos el primero Saltamos el segundo Amarramos el tercero Vamos a saltar el cuarto Y vamos a amarrar El quinto nudo Uno Dos Tres Cuatro Cinco El quinto nudo Con mucho cuidado Para que nuestro casillero No quede chueco De ir amarrando Siempre El hilo de arriba Si agarramos el de abajo Lo que va a pasar Es que se va a torcer El casillero Y la verdad Queda muy feo Entonces es cuestión De tener cuidado Bien Así vamos a continuar Vamos a hacer Vamos a colocar Cuatro hilos De estos Si no Y ahorita Les vamos a decir Cómo se Van a ver Cómo agregamos El otro color Y el efecto Y el efecto Que tiene El detalle Que le queremos Hacer A esta hamaca Si Ah no Se me está olvidando Bien Vamos Si vamos a ir Hasta la otra punta Porque tenemos Que regresar Para que ustedes Vean Además de ir Amarrando La segunda El último hilo Otra cosa Que tenemos Que cuidar Es de no Darle vuelta Al casillero Porque Podemos Podemos pensar Que estamos bien Porque estamos Amarrando El hilo de arriba Pero si le damos Vuelta También lo estamos Torciendo Esa es la parte Más difícil De hacer Un casillero Duro Si Esa primera Vuelta Igual que El empiezo De las hamacas Esa es la parte Más difícil Lo demás Es menos Menos Este Menos complicado Esto como Todo lo que se Empieza Siempre la base Es lo más Difícil De hacer Ya después Se vuelve Muy sencillo Entonces Saltamos Este Y amarramos Este de acá Bien Aquí vamos A dejar Nuestra aguja Si Nada Si se fijan Solamente Fue media vuelta Donde vamos Saltando El primer Este nudo Ahora Que pasa Con nuestra aguja Azul Con la que empezamos Nos vamos A regresar Y aquí tenemos Nuestra aguja Azul Que la habíamos Dejado Olvidado Saltado En un principio Y lo que hacemos Es que vamos A empezar A amarrar No vamos A amarrar En el primer nudo Porque ya amarramos Con rojo Vamos a ir Cerrando Digamos Esta media vuelta En los nudos Que no Que ignoramos Que nos saltamos Que nos saltamos Lo que hacemos Es esto Tomamos Los dos El hilo rojo Que ya vemos Puede ser El hilo azul O el hilo azul Solamente Si ustedes Como ustedes Lo quieran ver Porque es el que está Fijo Es el que va A sujetar Los otros hilos Y tomamos Nuevamente Ahí está Si Y ahí Pasamos La aguja Y hacemos El uno A la parte De atrás Y amarramos Ahora Si se fijan De este lado Si Quedo suelto Ese va a quedar Así Ese lo vamos A amarrar Cuando volvamos A dar Cuando vengamos Con el otro hilo Y amarremos Con rojo Aquí lo vamos A ir amarrando Así se va Formando Entonces Ya tenemos Amarrado rojo Ya tenemos Amarrado azul Aquí hay rojo Y acá Va a haber azul Y nuevamente Agarramos El rojo El hilo azul Que estamos colocando Y el hilo azul Que ya estaba En el casillero Hacemos el uno De la parte De atrás Y amarramos Bien Así nos vamos A ir todo El casillero Hasta llegar A la media vuelta Bueno Compañenme Para que vean Por qué Igual como Si luego Lo vamos cortando Luego este Como que Crea confusión Ahí Sale Vamos a hacer Nada más Esta primera parte Aquí está La base Y ya ustedes Ya van a Tener la idea De cómo se hace Si hacen Casi hilo doble Pues esta parte Y ya Por decir Algo Ya está Como que De más Pero si lo están Viendo por primera Vez Pues les va a servir Está la explicación Completa Y si lo quieren ver Más detalladamente En el casillo En el video Del casillo doble Lo hicimos De una manera Más 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 detallada Entonces Para continuar Con el Casillero Aquí en la media vuelta Para completar Esta primera vuelta Vamos a tomar El hilo azul De la aguja Que colocamos Acá Vamos a tomar El hilo rojo Que venimos Amarrando Lo pasamos Ahí estamos Tomando Dos Y atrás Vamos a tomar Tres Uno Fíjense Uno Dos Y tres Tomamos Los tres Para hacer El nudo Y ahí está Si El nudo Así debe De quedar Así va quedando Entonces Para completar Esta vuelta Lo que vamos A seguir haciendo Es amarrar Solamente Donde están Los nudos Rojos Aquí hay Nudo rojo Lo amarramos Acá No hay No hay Nudo rojo Si Aquí no lo vamos A amarrar Aquí hay Nudo rojo Aquí vamos A amarrar Tomamos Dos Ahí están Dos Uno Dos Solamente pasamos La aguja Y atrás Si hacemos La gas Uno El azul Uno Dos Y los dos Rojos Si Son tres Entonces Adelante son dos Atrás son tres Hilos Simplemente Hacemos Simplemente hacemos El nudo Tiramos Siempre nos vamos ayudando Con los dedos Para que no se corran Los hilos Para que se vayan Acomodando los nudos Y ahí está el nudo De acuerdo Bien Voy a avanzar Y este Ahorita nos vemos Para que vean Como vamos a agregar El otro color Ya estamos Terminando la vuelta Con el azul Miren va a quedar Aquí suelto Y ya colocamos Los cuatro hilos rojos Uno Dos Tres Y cuatro Entonces aquí Lo que seguiría Es que al dar la vuelta Aquí Continuaríamos con rojo Amarrando este hilo azul Entonces Como les decía Que vamos a utilizar Tres colores Lo que vamos a hacer Es que vamos a cortar Aquí Cortamos De momento Nos vamos a ocupar La aguja roja Y vamos a agregar El color blanco Nuestra aguja blanca Entonces Vamos a sustituir El rojo Por blanco Y vamos a hacer esto Estas son variantes Pero que ya sabemos Hacer Son detalles Que se me ocurren Para hacerle A las hamacas Y claro Tengo Tengo el gusto De compartírselos Les agradezco mucho Por tomarse el tiempo De ver mi video Espero que les guste Espero que les sirva Como siempre les digo Lo más importante Es que les Que les sirva Se les comparto La idea No estamos inventando Nada nuevo Estamos haciendo Solamente una variante Lo que vamos a hacer Es esto Ya vamos a agregar Ahí No importa Es el cayo Pero no lo importa Bueno Si no importa Porque es esto Normalmente utilizo Este Clavos más Más grandecitos Para que se manden cayendo Igual Tomamos El rojo Y el azul Y vamos a amarrar En el primer nudo Porque acuérdense Que solamente Estamos sustituyendo El hilo rojo Entonces el blanco Viene a tomar El lugar del rojo Entonces tomamos Aquí los tres colores Blanco Rojo Azul Y hacemos el nudo Si Estamos amarrando Donde están los rojos Entonces aquí Amarramos Vamos al segundo nudo Nos lo vamos a saltar Vamos al tercer nudo Y aquí vamos a amarrar De igual manera Vamos a tomar El rojo El azul Adelante Y atrás Vamos a agarrar Los tres colores Si Los últimos tres hilos Como si el blanco Fuera rojo Y así nos vamos a continuar Ya al final Les voy a Este Ya ahorita que se ha terminado Se los muestro Me gustaría mostrarles Cómo se cierra El casillero Pero si No sale en el video De cualquier manera Hay un video De casillero doble Se cierra de esa manera Este es un casillero doble Solamente es una variante Entonces Les voy a mostrar El Cómo queda terminado Para que vean Lo bonito De nuestro detalle Ya está terminado El casillero Miren Quedó de esta manera Vamos a ver Si podemos Enfocar los tres O correcto Ahí miren Ahí está Si Es un Casillero doble En tres colores Si Es un detalle Que tiene Que lleva nuestra hamaca Buscando siempre Hacerle algo Algo novedoso Algún detallito Bien Este va a ser Este El distintivo El detalle De esta hamaca Esta hamaca Va a ser Una hamaca matrimonial Va a ser De 260 vueltas Les recuerdo Que en nuestro caso No medimos El tamaño De las hamacas Por este Por el peso Sino más bien Por el número De vueltas Porque sé Que en muchos lugares De México Los miden Por Por peso En nuestro caso No En nuestro caso Este Es por número De vueltas Entre más vueltas Obviamente Es más grande Entonces Una hamaca matrimonial Normal 230 vueltas Y esta hamaca También va a ser Matrimonial Pero va a ser De 260 vueltas En un casillero doble De tres colores También va a llevar Este Un tejido De petatillo En tres colores El cual ya está Explicado en el canal Si quieren Saber Que Cuál es Bien Hay un video Que se llama así Petatillo en tres colores Explicado Ahí lo pueden consultar Y ese va a ser El tejido Que va a llevar Solo que en esos colores Azul marino Rojo Blanco Si Y por supuesto Va a estar a la venta Si Quien guste apartarla Quien guste llevársela A su domicilio Si En todo lo que es México Le va a costar 1800 pesos Con el envío Incluido Si Este Hasta su domicilio Se lo llevan Ahí les hacen La entrega Y Abajo les voy a dejar Mi whatsapp Para que se puedan Poner en contacto Conmigo Quien guste Y quien guste Comprarla Este Está a la venta De acuerdo Bueno Ya para finalizar Nos faltan Bien poquitos Suscriptores Para llegar A los ansiados 10 mil 10 mil Suscriptores Así es que Los que no se han suscrito Los invito a suscribirse Recuerden Es completamente Gratuito Bien Eso sería todo Por hoy Les deseo Que tengan Un excelente día Nos vemos Hasta la próxima